La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Proza María de la Torre, dictaminó a favor de que se turne al Pleno del Congreso del Estado de Michoacán la minuta de proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. La doctora de la Torre explicó que la base para dictaminar a favor fue la exposición de motivos de la propuesta de reforma constitucional federal que establece liberar el salario mínimo de ser una unidad de medida y cotización, tanto para los intereses de los créditos bancarios como para el cobro de multas y derechos. A decir de la diputada de la Torre, esta primera reforma no implica un impacto inmediato en beneficio de los trabajadores, ya que son dos reformas distintas. La primera es la desindexación del salario mínimo a estas unidades de medida y la segunda ya es una reforma que se está trabajando a nivel federal para homogeneizar el salario mínimo a nivel nacional y eventualmente elevar el monto. Se está hablando de 70 pesos por día y añadió que esa medida abona a ir recuperando el poder adquisitivo del salario, ya que no se puede elevar de manera indiscriminada, porque lo que pasaría es que se generaría un efecto inflacionario potencial. Por ejemplo, dijo, si se eleva el salario mínimo a 70 pesos sin desindexarlo, todas las multas de tránsito, los créditos de Infonavit y otros créditos de prestaciones sociales que se cobran en salarios mínimos aumentarían. Lo que se busca es que, al estar libre y como establece la reforma constitucional, cumpla únicamente con la naturaleza para lo que fue creado, y poder ir haciendo una eventual actualización de ese salario para que en algún momento llegue a ser como marca la constitución remunerador, concluyó la diputada.